Cacelón de Tejes, es un barras Borrio de Belgrano, Cacelón de Tejes Y al con las hermanas de la tigre noche sobre la vereda Con tus tres hermanos, los de caba vieja Con las hermanas de la tigre noche sobre la luz Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el puerto, se siente como la duelo Cuando en el viejito de la sala oscura Sambraba la pura, pura de un mar Revivió, revivió, revivió En las doces perdidas del diablo Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalos, llámalos Viviremos en vuestro hermano En aquel cacerón de Belgrano Venciendo al arcano, nos llamará Llámalos, llámalos El faldón del abuelo vendrá Barrio de Belgrano Barrio de Belgrano, cacerón de Tejes ¿Dónde está la escribe? ¿Dónde está tu patio? ¿Dónde está tu rega? ¿Dónde está tu rega? Volverás al piano, mi hermanita vieja Y en la melodía, mirarán los días Paros del hogar Tu sonrisa hermana, oh mi bonituelo Y como en el cuento que la voz se sienta Como en el abuelo Dornar el pianismo de la sala oscura A sangre a la locura, aurora de un mar Revivió, revivió, revivió En la noche, por el día del grano Y el conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Y miré en un cuento negrano En aquel cacerón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá En aquel cacerón de Belgrano Venciendo al arcano Venciendo al arcano Venciendo al arcano No llama mamá No llama mamá No llama mamá 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 No llama mamá Casio